Voy a volar hasta los cielos, más allá del mar Aunque me persigan cuervos negros, aunque el infierno y la tempestad en mí están Que yo me piro esta noche, con una guitarra nada más Y si me preguntas dónde, a mí me da igual Vuela, vuela, que vuela y escávate, grita tan alto que escuchemos tu nombre Sigue volando hasta que tú puedas ver, la luna y el sol bajo tu piel Habrá un lugar donde poder cantar, donde gritar que ya no tengo la verdad Habrá un lugar donde yo pueda estar en libertad Voy a cruzar todo el desierto sin temor a la No podemos esperar más tiempo, porque el silencio y la oscuridad me van a matar Que yo me piro esta noche, con una guitarra nada más Y si me preguntas dónde, a mí me da igual Vuela, vuela, que vuela y escávate, grita tan alto que escuchemos tu nombre Sigue volando hasta que tú puedas ver, la luna y el sol bajo tu piel Habrá un lugar donde poder cantar, donde gritar que ya no tengo la verdad Habrá un lugar donde no pueda estar en libertad Es libertad Qué bonito lo hace, Carlos Conle tu mano, conle tu mano Puñe, Carlos ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Habrá un lugar! ¡Habrá un lugar! ¡Habrá un lugar! ¡Habrá un lugar para cantar! ¡Habrá un lugar! ¡Habrá un lugar! ¡Habrá un lugar! ¡Habrá un lugar para cantar! ¡Habrá un lugar para cantar libertad! Y el libertad y la iglesia Y no le, no le, no le, no la Y no le, no le, no la Y no le, no le, no le, no la Y no le, 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 Gracias por ver el video.